Gracias por ver el video. Vaya chica. Dice que estaban dos viejitos caminando por la calle. ¿Qué hacían los viejitos? Los viejitos estaban caminando por la calle, por la calle, y en eso, la viejita se desmaya. ¿Qué estaban diciendo? El viejito se fue corriendo con cara a su novia. ¿Qué viejito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Bueno, queridos amiguitos, aquí Peluchín y Peluchín. Estamos aquí para divertirnos y ya comienza la hora loca. Música maestro. ¿Quién es en chino? No, pero sé cómo se dice en chino. ¿Cómo te dice? Con caca me mata. Cachicheño. ¿Cómo te dice en chino? Con caca me mata. Música maestro. La respuesta. ¿Qué fía? Cachicheño. Con caca me mata. Entre parte de arriba. Música maestro. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!